Consideraciones para el análisis o interpretación de los indicadores Una vez se tiene la información del indicador, es necesario interpretar su valor en relación con los elementos que se tienen para el seguimiento. Por lo tanto, cuando hablamos del análisis o interpretación de los indicadores debemos tener en cuenta. El primer análisis que debe hacerse de un indicador es con relación a los valores que puede tomar este, es decir, con relación al nivel de resultados que puede darse en la situación evaluada. Beltrán 1999 establece que este valor de resultados se define como la capacidad. De esta manera, el análisis inicial deberá dar detalle de la relación existente entre el valor que arroja el indicador y su capacidad. Ahora bien, Beltrán 1999 indica que adicional a la capacidad existe un valor llamado potencial y lo define como la magnitud que puede tomar el indicador de la situación estudiada. Si se cuenta con todos los recursos necesarios y las condiciones óptimas, es conveniente realizar un análisis teniendo en cuenta la brecha no sólo con relación a la capacidad, sino también con relación al potencial. La forma como se computa el indicador afectará la forma en que realicemos el análisis preliminar. Por ejemplo, un indicador de razón o proporción deberá interpretarse teniendo en cuenta la variable que se utiliza en su denominador para el cálculo y un indicador de magnitud deberá dar a entender en primera instancia su magnitud según la referencia que se tenga de la situación medida. Sumado a lo anterior, en casos de razones es conveniente realizar análisis de los numeradores y denominadores por separado con el fin de tener un panorama más amplio de la situación. La tendencia del indicador deberá proporcionar una apreciación clara de lo que implica el mismo, para poder tomar acciones de mejora tendientes a la maximización o minimización de la situación actual que evidencia el indicador. Si el indicador se basa en la estructura de la relación sobre lo planteado o presupuestado, es necesario tener como punto de comparación las metas que la organización establece. Es importante tener presente las posibles relaciones que puedan existir entre indicadores que evalúan una situación determinada con el fin de realizar un análisis holístico de dicha situación. En algunos casos, los indicadores presentan una relación de avance de las metas a alcanzar. Por tal motivo, es importante tener claro desde el inicio del proceso cuál es la línea base con la que se comienza a medir el indicador con el ánimo de poder comparar el mismo. Recordemos que se conoce como línea base al valor del indicador que se fija como punto de partida para evaluarlo y darle seguimiento. Los análisis posteriores de los indicadores pueden estar determinados según el tipo de indicador que se estudie, la comparación con base histórica en relación con los promedios del sector, los competidores clave y las mejores prácticas de la industria. Por último, es importante anotar que cuando se hacen comparaciones del indicador con relación a los históricos, es necesario tener presente que algunas definiciones pueden variar en el tiempo. Es decir, el avance en el logro de los objetivos, la inclusión de nueva tecnología en los procesos y un sinnúmero de variables pueden determinar una diferencia notoria entre los indicadores pasados y los actuales y es por esto que se hace necesario tener presente dichas variaciones potenciales.